Bien, Heraldo Semprini es el responsable del cuidado de lo que es el Parque Lago Noroeste, que vemos que estás cortando el césped, está muy prolijito. Contanos, ¿con qué te encontrás cada mañana cuando venís aquí al parque, teniendo en cuenta las últimas denuncias y los últimos reclamos que hay con lo que pasa aquí en el parque por las noches? Y mirá, me puedo encontrar con cualquier cosa, porque acá de que hacen daño los chicos, los perros matan los gansos, suben a la isla, matan los gansos, los chicos con las gomeras, tengo que andar corriéndolo, ya he sacado un montón de gomeras porque acá no cuidan nada, rompen la calecita, está hecha un desastre, ¿y cuánto hace que la han arreglado? Bueno, pero están, se suben los chicos grandes, vienen a las 2, las 3, las 4 de la mañana, si acá los vecinos protestan porque gritan, después en el día también se suben los grandes, tengo que andar sacándolos yo, por ahí me tratan mal, y no quiero llegar a llamar a la policía porque después me agarran bronca a mí. Heraldo, ¿vos qué horario haces de trabajo aquí en el parque? Yo de 7 y media a 11 y media, y de 3 a 6 a la tarde. ¿Y estás encargado del mantenimiento y del cuidado general? Todo, todo, todo. ¿Y qué es lo que encontrás vos que te rompieron las últimas horas en el lugar donde guardás las herramientas? Y me han roto todo el tejido, me han agujereado todo el tejido olímpico, vos quisieras, bueno, después va a ir para allá, quisieras que veas para, yo no te estoy mintiendo, porque hasta la puerta de enfrente me han hecho dos agujeros grandes, y entran adentro y me hacen cualquier desastre. El sábado a la noche me quisieron abrir la puerta. ¿Y estas son las herramientas que vos utilizás a diario? Ahí tengo el tratorcito con el carrito, toda la herramienta que utilizo para trabajar. Y ya en menos de un mes y medio me quisieron abrir la puerta tres veces, nomás que no lo pudieron abrir porque le pusimos cerradura segura. ¿Y esto ocurre mayormente por las noches? Y sí, por las noches o después de doce, que no hay mucha gente, te hacen cualquier desastre. Me tiran, me tiran cosas al agua, me desarman las mesas, me tiran los durmientes al agua, tengo que andar renegando continuamente. ¿Y esto es habitual, o sea, ocurre todas las semanas o hay tiempos en los que no ocurre? A lo mejor pasa 15, 20 días que no pasa nada, pero a lo mejor en 4 o 5 días te hacen un desastre. ¿Y el tema de los patos? ¿Los patos solamente las muertes que se producen o los gansos que encontrás muertos son producto de los perros, de los animales que están sueltos, o hay gente también que los puede ayudar a...? Para mí son los perros, porque encontré muertos arriba de la isla. Yo un día subí arriba de la isla, encontré 10, 12 gansos muertos y 8 patos mudos muertos. Para mí son los perros, que suben continuamente, toda la mañana veo perros que andan arriba de la isla y no los puedo agarrar, sino yo llamo a la perrera y los llevan, pero son ariscos, no los puedo agarrar. Heraldo, y en el caso que decías antes de las gomeras y los chicos con gomeras, ¿también has visto que han matado patos o gansos de esa manera? Sí, 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 hasta el domingo pasado yo estaba cuidando los baños y corrí a tres chicos que le estaban tirando cascotes a un grupo de gansitos chiquitos, y los corrí y me lo negaron, digo, no me lo nieguen si yo lo estuve viendo. Y le tiramos comida, sí, digo, le tiran cascotes, ¿eso comen los gansos? No, si acá, mirá, es un renegar continuamente, continuamente renegando con los chicos, los grandes, con todo. Vienen, hacen picada, hacen picada no, entran fuerte con los autos, en el ripio lo hacen derrapar, con las motos, las motos también. ¿Mientras hay gente aquí en el parque o...? Y si yo veo los días domingos cuando yo estoy cuidando los baños, van seis, siete minutos juntos, todos ligeros, yo por ahí le hago señas que mermen un poco, pero me hacen caso omiso. Así que, qué sé yo, yo ya estoy un poco cansado, te digo la verdad, porque uno trata... ¿Se lo planteó a las autoridades, se lo planteó a sus jefes? Sí, 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 y ellos también, están cansados, porque ellos también, especialmente el vecino acá, que está al frente, está cansado de sacar a los chicos, de renegar con los perros, con todo.